Caminando por el vacío de tu cora sin demora Que vaya ahora, soy tu juguete, tu amante Nunca he cifrado antes, o no, y en cada ocasión Que creo tener la razón, golpeas la puerta Por cajas de condón y medio litro de licor Para emplearnos y sentir un poquito de amor Intento navegar por tus mares reservados junto a mi amor Que mantienes atado, desconocido, enjaulado O no, mantienes atado Solo la piel, siente lo que tu cuerpo le ha entregado Placeres, sonrisas, si a tu hombre el padre se siente engañado Sospecha, ay, que se siente engañado Solo la piel, siente lo que tu cuerpo le ha entregado Placeres, sonrisas, si a tu hombre el padre se siente engañado Sospecha, ay, que se siente engañado Sin ser grosero te queda en la hora Tú dices somos solo amigos Yo quiero algo más, dejar de ser para ti un juego Demostrarte que puedo hacer yo fuego Y no es miedo porque crearon a su guapo Hemos hablado estos temas hace rato Hace rato Hace rato Ya está terminado, agotado Solo sintiendo un cuerpo y su alma que todo se lo ha entregado Caminando por el vacío de tu corazón sin demorar Que vaya ahora soy tu juguete o tu amante Nunca he descifrado antes Y en cada ocasión que creo tener la razón Volpeas la puerta con cajas de condón y medio litro de licor Para embriagas y sete un poquito de amor